Muy contentos porque al fin ya nos llegó el momento de regresar a nuestras clases presenciales. Claro que somos casi ahorita 3 mil alumnos, son los que van a asistir, pero bueno, se va a hacer escalonadamente. Ahorita lo que estamos aceptando son los semestres de sexto y octavo semestre, y en la semana vamos a tener pláticas para ver si podemos ir incorporando ya un 70, 80% de las aulas. Los alumnos muy contentos, si ven ya la ciudad ya está casi al 100% normal, entonces eso nos motiva para que los muchachos ya empiecen a asistir y bueno, nosotros platicar con nuestros maestros también, porque de alguna manera es lo importante aquí también en la institución, y que ellos también se motiven con la actividad que ya está habiendo la ciudad. Pero muy motivados, muy contentos porque los muchachos vienen muy a gusto, ya querían venir, ya querían sentarse en su aula, y claro que sí es muy diferente a tener clases en línea que a tener clases en forma presencial.